Delibero la dirección para irme por la derecha y poder hacer el adelantamiento. Él trata de arrinconarme contra el muro de contención para que yo me asuste, pero respeta mi carril. Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Daytona, en la clase B de coches modificados del multijugador. Y vamos a iniciar desde atrás en la parrilla, a bordo del Corvette ZR1 de 1970, que en mi opinión es uno de los coches más vistosos de aquella época, pero también uno muy poderoso. Y con esta configuración vas a conseguir un perfecto balance entre potencia y maniobrabilidad. Empezamos fuerte con el Mustang que se queda pasmado en la alargada. El Chevron intentó evadirlo sin éxito y yo me lo llevo de sombrero. Así que la cosa empieza fuerte y casi me quedo atascado en ese embotellamiento. Vamos a ver si podemos sobrevivir a los primeros giros. Me arrimo a Muscle Field 72 que está buscando cómo salirse de esta locura. Y allí vemos a otro coche que se va fuera del circuito, muy pronto haciendo a la sexta plaza. Mientras me estoy acercando al Mazda y vemos al Mazda Cosmo, que tiene problemas de grid y se fue en derrape para intentar avanzar en la curva. Casi se sale de los límites. Ahora se está peleando con el RX-7, lo pasa por fuera y lo deja atrás, pero pierde el control y también se sale del circuito. Cuidadito en su reingreso, me pone a temblar que vaya a reingresar a la pista a las bravas y me vaya a sacar fuera, pero parece que no. Parece que se comporta y se queda atrás. Ahora estamos metidos en la quinta plaza, acercándonos a la estela de Orange 5721, que también está tratando de mantener una trazada efectiva. Se le desliza el coche, lo aprovechamos. También estoy persiguiendo calentar los neumáticos y no es tarea fácil porque está lloviendo bastante en el circuito y la temperatura es muy baja. Ahora sí, entramos en el óvalo, me acerco aprovechando el rebufo y me voy por el centro y trato de subir para evitar cualquier conflicto. Avanzamos perfectamente y consigo el adelantamiento. Metido ya en la cuarta plaza de la parrilla, nos acercamos a la Chicana. De allí viene la importancia de tener una configuración con un balance entre maniobrabilidad, peso y potencia, para que cuando te enfrentes a los sectores más lentos en Daytona, puedas avanzar con buen ritmo. Regresamos ahora sí al segundo óvalo y piso a fondo, ya estoy por encima de las 130 millas. El desarrollo de velocidad en este Corvette es un poco progresivo, así que hay que tener un poco de paciencia, pero poco a poco él va llegando, él se va acercando a la punta. Más adelante vemos allá a los líderes que se están peleando por el dominio de la carrera. Estoy a punto de avanzar por la derecha y adelantar al compañero Gretchen, que se queda atrás en su Rebel. Sí señor, entramos en el corte. Uy, se mete por dentro. Cuidadito, no quiero líos, no quiero penalizaciones. Trato de controlar todo lo que pueda el Corvette y lo consigo con buena atracción. Nos acercamos al corte y le impacto allí ligeramente en la parte posterior a Gretchen y le toco el timbre para avisarle que la pelea continúa. Mientras que los líderes están perdiendo ritmo. Ya estamos recorriendo las mitades de la carrera, son cuatro vueltas en total, esto se va a pasar volando. Así que hay que ser muy efectivo y tratar de no salirse del asfalto. Uy, 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 se me está complicando la frenada y estoy a punto de salirme en efecto. Tengo problemas allí en esa curva y no me perdonan. Me ponen una penalización de 400 milésimas en mi contra que puede que me complique el resultado final. Vamos a ver qué pasa cuando ya estamos a punto de ingresar en el primer óvalo para tratar de avanzar y acercarnos al BMW que va en la segunda posición. Y ahora nos estamos acercando de vuelta a la chicana y le estoy descontando varias milésimas al BMW de Alfa Rodeo. Cuidadito que el líder se va fuera del límite de la pista y lo penalizan con 700 milésimas. Ahora vemos al BMW atacando por fuera, se va por la derecha, quiere tratar de avanzar y adelantarle, pero parece que se está quedando en potencia y no lo consigue. Y aquí vemos la toma de Alfa Rodeo cuando está saliendo de la chicana con más desarrollo de velocidad y ataca por la derecha. Él quiere usar el carril central para sorprender al líder y tratar de adelantarle, pero mira como muy pronto se da cuenta. Que no tiene oportunidad porque carece de potencia suficiente. Así que tiene que meterse en el rebufo otra vez para cruzar los dedos y tratar de meterse nuevamente en la pelea. Mientras tanto nosotros estamos aprovechando este pequeño conflicto para acercarnos lo suficiente y pelearnos también por la primera posición. No va a ser tarea fácil porque el líder tiene buen ritmo de carrera. Vamos a ver qué sucede ahora cuando estamos a punto de cruzar la meta para recorrer la penúltima vuelta de la carrera. Y aquí viene Cole Mustard 91-81 también para meterse en la pelea del podio. Sí señor, se está acercando muchísimo. Cuidadito con ese corredor. Cuando ya queda muy poco para concluir el BMW no se rinde y sigue peleando. Sigue presionando al líder para ver si puede ponerlo a sudar y si puede lograr que cometa un error que le favorezca. Y es un BMW también. Creo que es un M3 el corredor que está liderando la carrera Romaxa 1321 es el nombre del piloto. Sí señor, ahora sí, estamos metidos en el rebujo de Alfa Rodeo que está buscando los espacios poder marcar una trazada efectiva que le acerque aún más al líder. Esta situación se está poniendo muy interesante pero no sé todavía si nuestro corredor tiene la potencia necesaria para poder adelantar al líder. Entramos en el corte a la izquierda y ya me estoy acercando lo suficiente como para aprovechar el rebujo. Se pierde un poco de atracción en esta curva pero es normal. Ahora sí señores, aquí es todo por el todo. Vamos a medir potencia, vamos a descubrir si nuestro corredor tiene lo que hace falta para poder liderar la carrera. Aprovecho el rebujo de Alfa Rodeo y suavemente libero la dirección para irme por la derecha y poder hacer el adelantamiento. Él trata de arrinconarme contra el muro de contención para que yo me asuste pero respeta mi carril y logro avanzar haciendo el adelantamiento que necesitaba. Entramos ahora en la chicana, hay que tener mucho cuidado con la frenada para no perder estabilidad. Y el compañero Romaxa lo hace muy bien y defiende la posición con una trazada efectiva. Y ahora regresamos al segundo óvalo. Recuerda que ya estamos por terminar la carrera. Lo único que queda es una vuelta y una oportunidad para ver si puedo por fin adelantar a Romaxa. Sin embargo, ponle ojito a la tabla que ahí viene Cold Mostar 9181 también avanzando y se está acercando cada vez más. Lo tengo a 400 milésimas por detrás y muy pronto se va a meter en esta pelea también. Cuidadito con la frenada en el corte. Lo hago bien. Ahora sí estoy atacando el ápice como debería. Me estoy acercando por fin a Romaxa 1321 y en cualquier momento me voy a acercar lo suficiente como para ponerlo a sudar. Entramos en el segundo corte. Ahí me acerco bastante porque freno bien tarde. Parece que tengo más maniobrabilidad que el BMW que llevamos delante. Así que lo estoy aprovechando bien. Pero parece que sí nos quedamos un poco cortos en potencia en relación a Romaxa. Entramos ahora en la curva intermedia y consigo avanzar muy bien. Mantengo la trazada pero el compañero frenó demasiado temprano y casi me lo llevo de sombrero. Tuve que frenar drásticamente y a punto de perder el control. Recupero la trazada y voy por dentro y me alineo con él antes del corte en la izquierda. Parece que voy a ingresar en el óvalo primero. Sí señor. Ahora le hago una transferencia. Se va largo en la frenada porque se estresó y consigo adelantarle. Cuando queda muy poco para concluir la carrera me meto en la primera posición. Pero vamos a ver si el Corvette tiene lo que hace falta para poder aguantar la presión. Cuando Romaxa está a solo 400 milésimas por detrás y tiene la ventaja del rebufo para poder adelantarme cuando quiera. Ahora sí señores. Aquí todo depende de la frenada en la chicana. Aquí viene Romaxa. Viene fuerte. Se quiere meter por la parte profunda pero le cierro la trazada interna. Me meto primero en la chicana y consigo sobrevivir y piso a fondo en tercera marcha para salir con buena velocidad. Pero Romaxa está muy cerca. Y ahora sí señores. El último óvalo se mete por detrás y me impacta ligeramente en la parte posterior. ¡Uy! ¡Cool Mostar! Me adelanta por dentro en el límite del óvalo y consigue avanzar de manera impresionante. Arrebatándome el chance de ganar la carrera justo en el cierre. ¡Qué bueno! Y aquí estamos viendo la cámara de Colmustar. 91-81 como se está aproximando rápidamente. Y hace el adelantamiento de forma arriesgada por la parte profunda del óvalo. Y nos deja atrás como si estuviésemos estacionados. Señores, después de 8 minutos de contienda, una carrera muy interesante y maravillosa cuando Colmustar con su Ferrari Dino nos dio una flexión a todos de conducción. 2 minutos 3 el mejor tiempo de vuelta del ZR1 y nos metemos en la segunda plaza escalando 12 posiciones desde la largada. Y a pesar de que no pude ganar la carrera, he disfrutado muchísimo esta contienda y me complace meter al Corvet de ZR1 en el podio. Así que no cabe duda de que el compañero Colmustar lo hizo muy bien y logró sorprender en el final. ¡Gracias! ¡Gracias!